¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! En esta vuelta no hay vuelta atrás Nadie roba mi libertad Nadie dijo que sería fácil Pero ya no hay vuelta atrás Yo camino hacia adelante Busco mi felicidad Se siente el ruido de mi bandera Me falta poco hasta condena Sigo luchando, el tiempo llega Vale la pena Todo tiene su final Nada dura para siempre El pasado quedará Desterrado de mi mente Todo tiene su final Nada dura para siempre Vente ya y no vuelvas más Quiero algo diferente Esto es hasta el final Esto es hasta el final ¡Venezuela! 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 Esto es hasta el final, esto es hasta el final En esta vuelta no hay vuelta atrás, nadie roba mi libertad En esta vuelta no hay vuelta atrás, esto es hasta el final Esto es hasta el final, nadie roba mi libertad Esto es hasta el final, esto es hasta el final